Como equipo, jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno, pulgada a pulgada. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras, y pienso que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida, el fútbol, el margen de error, es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido, y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido, y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir. Especialmente increíble. Exacto. Es increíble. No hay nadie que se para sentir cuando se está en esta época. Está volando la bola a laerza, pero es Iniesta. Ahora es Messi. Excelente. Fue. Es hermoso. otro uno para el pintor scrapbook este time Messi es en el lado y es un eintentico chefe de la young substitución brillante y es Messi's primer gol Messi Messi ha disfrutado de aquí un buen gol de Messi es un gol de Lionel Messi no es mejor que eso 3-0 para Barcelona 1-1 contra Rampadre 21-25, 30 passes es un gol de Lionel Messi holding people off Lionel Messi strictly sensation el rol de talent show but this is the one with all of the choreography Lionel Messi into the area now they have to watch the steps oh magical Messi ¡He es algo más! ¡Here goes Messi! ¡They're backing off and backing off! ¡It's a wonder goal! ¡Aleon Alvesi! ¡They're atrope for Lionel Messi! ¡And the best player in the world! ¡Mite just have won this game for Argentina! Messi. ¡Oh, big in skill from Lionel Messi! Searching forward with Real Mendes here. Pull it from Messi. ¡Oh, what a goal that is! y el todo de este campo y aplaudes el 19 años ¿Has visto un mejor gol que nadie en este año? Este año muy duro un gran gol desde el Estostán Algeria no se trata de este gol en el mismo nivel de Maragonas en el World Cup contra Inglés los años atrás había una similaridad ¿no? que tomó todos los comas y no tenía una respuesta de la opción de la vuelta pero también se ha beat up muchos players se ha ido tras Nacho y se ha ido tras Paredes y se ha ido tras Bellinger y se ha ido tras Alexis y se ha ido Luis García y se ha ido tras todos he disfrutó también es un sensacional gol ¡Qué gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!